Porque además es mi socia directa, también es una mujer que la verdad es muy resiliente, es una persona muy insistente en lo que quiere, trata de cumplir siempre todas sus metas, hace todo su esfuerzo. Y me ha tocado además ser parte y ver todo el crecimiento que ha tenido dentro de este proyecto, gracias al sistema que tenemos en Gobillón, gracias a toda esta mentoría y todo este desarrollo personal. Entonces es una mujer que ha crecido muchísimo en muchos aspectos, tanto en su negocio como en su mentalidad y bueno, ya no le quiero quitar más tiempo para que pase a darnos esta capacitación y ella es, déjenme decirles que es motivador premier en nuestro proyecto. También por el momento es participante, pero está ya trabajando muy fuertemente para llegar a Líder Plata este año, además de que en su vida laboral, ella es técnica en administración. Y bueno, los dejo entonces con Betania Pavón. Betania, muchísimas gracias por compartirnos esta noche una capacitación básica. Carlita, muchísimas gracias por esa presentación, en efecto yo tengo el enorme gusto y placer de trabajar directamente contigo en el equipo y pues bueno, el día de hoy yo tengo el enorme placer también de presentarles pues esta capacitación y quiero reconocerlos por esta noche estar aquí, porque esto habla realmente del compromiso que tienen con su proyecto, entonces déjenme compartirles mi pantalla, denme un momentito por favor. ¿Me pueden, me confirman si pueden ver mi presentación, por favor, si ven mi pantalla? Sí, sí, Betta. Ah, perfecto. Pues vamos a empezar, entonces el día de hoy yo les voy a hablar de los primeros tres pasos y bueno, esta capacitación que el día de hoy yo les voy a dar, antes que nada vamos a recordar cuáles son nuestros, los ocho pasos, que estos ocho pasos más que nada son el ABC en nuestro negocio, ¿ok? Que si nosotros nos llevamos de manera constante y los llevamos, pues somos, perdón, somos, somos constantes en esto y los llevamos de la mejor manera, yo les aseguro que vamos a tener éxito en nuestro negocio. Entonces, el primero de ellos es justo nuestra lista de contactos. El número dos, nuestra prospección. Nuestro tercer paso es la propuesta de valor y estos tres son los que nosotros en un momento más vamos a ver. El número cuatro es la nuestra presentación de negocios. El cinco es nuestro cierre. El seis es dar ese seguimiento. El número siete es, evidentemente, dar el entrenamiento, que es lo que el día de hoy nosotros estamos haciendo. Y bueno, el número ocho es llevar a cabo esta verificación. ¿Para qué? Justamente para ver si está surgiendo este resultado que nosotros estamos esperando. Y de esa manera, tal como lo dice, vamos verificando si realmente estamos haciendo estos pasos, si estamos llevando a cabo estos pasos. Y bueno, primero que nada, ¿qué es nuestra lista de contactos? Recuerda que nosotros estamos en un proyecto que se requiere de personas. Es un negocio de personas. Recuerda que somos redes de personas. Entonces, las personas van a ser la gasolina para nuestro negocio. Es como si tú tienes un coche. ¿Qué pasa cuando se enciende esa alarmita de que ya no tienes gasolina? Pues, corres directamente a ponerle más para que puedas tener ese movimiento y no te quedes parado. Esto, eso es justamente lo que las personas. Es exactamente lo mismo en este negocio. ¿Ok? Recuerda que es un negocio de redes de personas. Y bueno, evidentemente, esta lista la de... Requerimos tenerla en renovación constante. Y en un momento más te voy a hablar sobre lo que es esa parte de la renovación. Sin embargo, las personas que ya llevamos un poquito... Llevamos un poco más de tiempo en el negocio. Sabemos que con las primeras personas que empezamos no es suficiente. Entonces, es bien importante llevar a cabo la renovación de nuestra lista. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder aquí? Vamos a hacer dos listas. La primera va a consistir en los clientes. Ahora, quiero que tengas bien importante que al hacer nuestra lista, no vamos a juzgar ni a pensar si la persona querrá o no. Tú pon en esa lista a todas las personas que conozcas. ¿Ok? Entonces, en clientes van a ir todas las personas. Nuestra segunda lista va a ser de socios. Los socios van a ser esas personas que van a requerir seis características de las cuales hablamos en las capacitaciones pasadas. Sin embargo, un consejo que yo te quiero dar es que es bien primordial que estas listas las tengas escritas, ya sea en una hoja o en un Excel, como mejor a ti te acomode. ¿Esto por qué? Porque cuando nosotros lo tenemos por escrito, vamos a tener un mejor control y va a ser una mejor manera de que nosotros podamos llevar a cabo las cosas. Más adelante veremos un ejemplo de cómo vamos a llevar a cabo la lista. Sin embargo, este es un tip que yo te puedo dar, que siempre tengas por escrito los nombres de las personas, tanto de tus clientes como de los socios. Y bueno, aquí van a existir tres tipos de mercado. El primer mercado con el que nosotros vamos a trabajar, principalmente al iniciar este proyecto va a ser nuestro mercado caliente. ¿Y quiénes son nuestro mercado caliente? Pues son todas esas personas cercanas a nosotros, con las cuales ya tenemos una amistad muy sólida, son nuestros familiares, son todas ellas personas con las que ya tenemos una conexión y que de hecho nos conocen muy bien. Nuestro siguiente mercado es el mercado tibio. Son todas aquellas personas que en algún momento pues tuvimos una conexión, tal vez tomamos un curso con ellos, que de alguna manera los conocemos, pero no somos tan cercanos a ellos. O igual con el tiempo pues dejamos de vernos. Y bueno, el tercer mercado es nuestro mercado frío. El mercado frío va a ser el más extenso de todos. ¿Por qué? Porque son todas aquellas personas que están allá afuera y que nosotros no conocemos. Entonces, al iniciar nosotros nuestro negocio, como te comentaba, nos vamos a enfocar en el mercado caliente. Ahora, ¿cómo es esta parte de la renovación de la lista que yo te comentaba? Bien, la renovación de la lista va a ser muy importante. ¿Por qué? Como te decía, al principio nos vamos a apoyar en familiares, en amigos, vecinos, y conforme vayamos nosotros presentando y compartiendo nuestro proyecto a las personas, te darás cuenta que nuestro mercado caliente no va a ser suficiente. Entonces, poco a poco nosotros tenemos que ir alimentando esa lista y por esta razón, por ejemplo, el mercado tibio, pues vamos a requerir calentar esa relación que teníamos para que en un momento pase a nuestro mercado caliente. Si de alguna manera, como te mencionaba, tuviste algún amigo de algún curso, incluso de la escuela con el que tú te llevabas muy bien, pero ahora ya no son tan cercanos, pues mándale un mensaje y comienza a calentar esa relación nuevamente. De igual manera, en redes sociales tenemos a muchísimas personas, muchísimos amigos, que puede ser un ejemplo, que tú postez algo y hay una persona que siempre le da like a tus estados. Sin embargo, no se conocen, no tienes esa cercanía con él, pues ¿qué crees? Es una gran oportunidad para que el día de hoy puedas empezar esa relación con esa persona. Entonces, como te comentaba, el mercado caliente no va a ser suficiente y por esta razón necesitamos tener la lista en constante renovación. Ahora, una vez que nosotros vayamos compartiendo este negocio, vas a ver que saldrán recomendaciones de tus amigos, de tus familiares. Es decir, cuando a ti te ven totalmente enfocado y con esa energía en este negocio, va a haber alguien que te va a decir, mira, ¿sabes qué? Por el momento, pues a mí no me interesa, sin embargo, conozco a alguien que sí está buscando algo más. O incluso tú puedes preguntarles también, oye, ¿conoces a alguien que sí esté buscando opciones de crecimiento? Y créeme que ahí vas a tener una recomendación. Y bueno, evidentemente también tú debes de tener o de buscar nuevos mercados a propósito. ¿A qué me refiero con esto? Sal a conocer personas. Involúcrate tal vez en alguna clase que realmente te interese tomar, algún curso que hace tiempo estés pensando en tomar, pero aún no te decides. Busca mercados a propósito. ¿Para qué? Para que podamos conocer a más personas y evidentemente hacer más amigos. Y bueno, ¿qué es esta parte de contactar? El contactar justamente es el interesarte en tu prospecto. Es decir, que cuando tú le vas a mandar mensaje a la persona, no vas a estar pensando en esta parte de, le voy a mandar mensaje únicamente porque estoy haciendo este negocio o porque requiero mandarle mensaje. No sé si me explico. Es decir, tú realmente te vas a interesar en tu prospecto, en ponerte al día, en lo que ha pasado en su vida, en generar nuevamente esta conexión que tenías con la persona. Y bueno, obviamente fortalecer la confianza. ¿Para qué? Para que nosotros podamos volver a crear ese vínculo con las personas. Entonces, tienes tú en mente, el contactar es interesarte en tu prospecto. Y bueno, evidentemente, tú al contactarlo, tienes en mente que tienes que inspirar también a las personas. ¿A qué me refiero con la parte de inspirar? Me parece que se dejó de compartir, ¿verdad? No, Beta, sí se está compartiendo. ¿Sí? Ok. En el momento, pues... Un momentito, parece ser que hubo problemas con su internet. Denme un segundo, por favor. Ay, una disculpa. Estas cosas pasan con la tecnología, pero no paramos. Por eso entonces ya estamos aquí. Entonces, hablábamos de la parte de la conexión. Y bueno, como les comentaba, esta parte de inspirar dentro de nuestro proyecto es bien importante. ¿Por qué? Porque las personas, créanme que se dan cuenta de la energía que nosotros tenemos. Entonces, recuerda que tú eres tu propio negocio, tú eres tu propio proyecto. Entonces, cuando tú te... Tú contactes a las personas, recuerda que también debe notarse que algo está cambiando en tu vida. Es decir, que estás haciendo cosas nuevas, que tu actitud está cambiando, que realmente te vea con esa nueva actitud y que realmente ese cambio de vida que tú estás teniendo invite a los demás y los inspire del mismo modo a tener un estilo de vida diferente. Aquí me gustaría compartirles algo. De verdad, la Betania de hoy no se parece nada a la Betania de hace un año. Entonces, las personas que yo he estado... Amigos que yo he estado contactando y que he visto nuevamente, ven este cambio y de verdad me han dicho, oye, traes una vibra bien distinta, te ves diferente. Entonces, realmente las personas se dan cuenta de esto. Es imperativo que también cuides tu imagen, cuides tus palabras, la actitud que estás manejando y de hecho, qué conversación estás teniendo, no solamente con ellos, sino también contigo mismo y que vean esta parte de desarrollo personal e integral que has tenido. Entonces, por esta razón es bien importante también la parte de inspirar. Ahora, ¿qué es la prospección? ¿Cuál es esta parte de la prospección? Bueno, aquí quiero ser bien honesta con ustedes. Al iniciar yo el proyecto, yo creía que prospectar era decirle directamente al prospecto, a la persona, a mi amigo o al contacto, lo que era el proyecto, lo que es como tal el negocio. Para mí prospectar era eso. Y no, prospectar es tal cual esta parte de es escuchar. ¿Es escuchar a quién? Pues justamente a la persona. Es esta parte de detectar sus necesidades y sus botones rojos. Ojo, sus necesidades. Esta parte de cómo está la parte de salud, su tiempo, cómo está la parte del dinero, si ha tenido un desarrollo personal. Esa es la parte de detectar los botones rojos. Ahora también reconocer la personalidad del prospecto. Es decir, si es una persona que le encanta socializar, o sea, un delfín, una persona directa, que le gusten los negocios, un tiburón, una persona que le encanta investigar y la parte de procesos, o sea, un erizo, y también en cuenta si es negativo o positivo, o una persona que le encanta apoyar a los demás, que es una, o sea, su característica es ser ballena. También ten en cuenta cuál es su momento, en qué momento está el día de hoy y qué actitud tiene ante eso, qué actitud tiene el día de hoy. Y bueno, evidentemente también detectar alguna de las características deseables en nuestro prospecto, es decir, que realmente estén abiertos. Ok, entonces vamos a ver unos tips en la parte de la prospección para el negocio. Como les comentaba al principio, nosotros vamos a hacer dos listas y entonces en la lista que tú tengas para las personas, para invitar al negocio, puedes ocupar estas preguntas que el día de hoy te voy a presentar. Recuerda que la prospección se va a dar en una plática, en una conversación fluida. Ok, entonces empieza con un cómo te ha ido, algo muy natural, en el cual nosotros lo hacemos a diario, el cómo te ha ido, el cómo te ha ido, el qué hay de nuevo, qué tal está el trabajo, pregúntale cómo va el trabajo, cómo está, en esta parte de, si salió de vacaciones, qué tal le fue en las vacaciones, incluso si tienen hijos, interésate también en su familia, pregunta cómo están sus hijos, si van a la escuela, en esta parte de si tienen, si pagan colegiaturas, qué tal está la parte de las colegiaturas, y de igual manera, si sabes en qué trabaja o a qué se dedica, puedes decirle de, oye, dicen que en eso pagan bien, ¿no? Recuerda también, siempre preguntar esta parte en positivo. ¿Por qué en positivo? Cuando nosotros, hacemos esta parte de las preguntas en positivo, la gente o las personas, créeme que te van a empezar a decir de, no, hasta crees, o sea, se van, se van a soltar, y te van a decir, todo lo malo, pues, ¿qué pasa? ¿No? Entonces, esto es un tip que yo te doy. Ahora, para la parte de la prospección en el producto, de igual manera, empieza con esas preguntas de, oye, ¿cómo has estado? ¿Cómo sigues de tu dolor en la rodilla? ¿Cómo sigues? Tal vez si tiene diabetes, pregúntale, ¿cómo sigue realmente de su salud? Oye, ¿qué fue lo que te dijo el doctor? ¿Qué te dijo el médico? Si es una persona que tú sabes, que todo el tiempo anda a las carreras, y que no le da tiempo de desayunar, pregúntale, porque créeme que esto es bien importante, ¿qué es lo que desayunas? ¿O qué comes? Y como te comentaba, intéresate en la parte de la familia, ¿cómo sigue su mamá, su papá, sus hermanos? Oye, ¿qué me cuentas de tu familia? Y bueno, ahora en diciembre, el día de hoy estamos en marzo, sin embargo, puedo decirte que al día de hoy, las personas siguen buscando esta parte de salud, la parte de bajar de peso. Entonces, estamos a buen tiempo, pregúntale, ¿qué tal le fue en diciembre? Y bueno, consejos para la parte de la prospección. Recuerda, como te comentaba, la prospección va a ocurrir en una conversación fluida, habitual. Esto no es un checklist que nosotros tenemos que hacer así, pues forzosamente, como lo viste en la diapositiva. No, 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 a como vaya, vaya fluyendo la conversación, es como tú vas a ir llevando la conversación. ¿Ok? Ahora, una vez que nosotros detectamos los botones rojos, vamos a seguir prospectando. Y recuerda, vamos a hacer notas escritas o mentales. ¿Por qué mentales? Porque si tú te quedaste de ver con la persona, no vas a sacar ahí tu cuaderno y vas a anotar lo que te esté diciendo. En ese momento, tú vas a hacer la nota mental y vas a decir, ah, ok, esto es importante. Entonces, por esta razón te comentaba de tu lista de contacto de tenerlo escrito, porque en ese momento tú puedes ponerle ahí una nota después de, ah, pues esto que me dijo es súper importante. ¿Sale? Ahora, también, tomar frecuentemente el taller de prospección. Dentro del equipo, dentro de GoBeyond, puedo decirte que tenemos muchísimas herramientas y dentro de estas herramientas están los talleres. Entonces, yo te aconsejo que tomes el taller de prospección. ¿Para qué? Para que tú te puedas sentir con una mayor seguridad y con esta, y de esta forma, a la hora de prospectar se te haga más sencillo. Recuerda que todo esto es práctica. Y de igual manera, apaláncate de tu offline, pídele apoyo, haz una cita con él para que de esta manera vayas practicando. Y bueno, recuerda también que tu propuesta de valor va de, debe satisfacer las necesidades de tu prospecto. Es decir, tú le estás dando una solución, una opción. Entonces, debes satisfacer sus necesidades. Y recuerda que el que pregunta y escucha es quien tiene el poder en una conversación. Y bueno, aquí tenemos una lista de contactos calificada. Esto es un ejemplo que es lo que recomendamos de cómo tú puedes ir, cómo puedes tener tu lista, ¿no? Entonces, en este primer ejemplo tenemos el nombre, por ejemplo, Eduardo, que su personalidad es del fin. ¿En qué momento se encuentra el día de hoy? Recuerda que el momento uno es que está listo y el momento tres es que no está en el mejor, pues tal cual, en el mejor momento. Y en la actitud, lo mismo. Uno es la mejor actitud y tres es que no está abierto a posibilidades, ¿no? Y esta última columna de observaciones que es muy importante, yo creo, que es de las más importantes, ¿por qué? Porque como te mencionaba, aquí puedes poner esas notas de qué actitud tiene tu prospecto, si tiene buena actitud, si está buscando opciones, incluso te va a ayudar para tus seguimientos, ¿no? Por ejemplo, aquí con José Juan, pues ya le mandé el cuadrante, ¿no? Y en el tercer ejemplo de una persona de, pues en este, en este caso no es su momento, no está en la mejor actitud, sin embargo, pues lo vamos a seguir dejando en nuestra lista. Ahora, vamos a pasar a la propuesta de valor y nuestra propuesta de valor es, ¿qué es lo, qué es una propuesta de valor? y esta tal cual va a ocurrir cuando a través de una propuesta de nosotros le vamos a mostrar al prospecto el valor que tiene nuestro proyecto y qué valor va a agregar a su vida, ¿ok? Y esta es, es la respuesta que de alguna manera él o ella está buscando y aquí va a suceder, va a tener tres elementos, ¿ok? El por qué yo, el por qué tú y por qué nosotros. Primero que nada, ¿por qué yo? Aquí vamos a hablar de nuestra historia, ¿ok? Entonces, tu historia se va a desarrollar más o menos en dos minutos y tú le vas a hablar de cómo estaba en un inicio que era lo que no te gustaba de la situación que estabas viviendo. Número tres, ¿qué fue lo que encontraste en este proyecto? ¿Qué fue lo que encontraste en el equipo? ¿Cuál es, cuál es tu vivencia al día de hoy? Y bueno, número cuatro, ¿cuál es tu visión en el proyecto o bien cuáles son tus resultados? En este caso, si tú eres una persona que va iniciando el proyecto, que va a iniciar o que acaba de entrar, tal vez en este momento no tengas los resultados, sin embargo, sí le vas a hablar de la visión que tú tienes en este proyecto. ¿Cómo te ves a un corto, mediano y largo plazo dentro del proyecto? Segundo, el por qué tú. ¿Por qué tú? Aquí es el ¿por qué te estoy invitando? ¿Y qué es lo que yo estoy viendo en ti? Aquí vas a hacer una edificación, una edificación a tu prospecto, pero la edificación tiene que ser totalmente sincera y real, ¿ok? Entonces, aquí le vas a decir pensé en ti porque sé que eres una persona que busca siempre más de la vida, porque sé que eres una persona muy comprometida siempre en lo que hace, ¿ok? Aquí vas a decirle realmente el por qué tú lo estás invitando a este proyecto. Y siempre, siempre, como te mencionaba, una edificación sincera. Y el número tres, el por qué nosotros. Es decir, el potencial que tú ves que trabajen en equipo, que trabajemos en equipo, ¿sale? Entonces, ¿cuál va a ser el potencial de que nosotros desarrollemos este proyecto juntos? Esto es lo que es, esto es tu propuesta de valor. Y bueno, la propuesta de valor para presentar el proyecto, esta se va a realizar una vez que nosotros hayamos escuchado el botón rojo. Y vamos a hacer estas últimas preguntas. ¿Por qué? Para confirmar y reafirmar que realmente la persona está buscando hacer algo más. Entonces, estas últimas preguntas que vamos a hacer son si está buscando alguna alternativa para ese, pues para ese botón rojo, para ese, si está buscando alternativas para un ingreso extra, si está buscando alternativas para mejorar su salud. Y segunda pregunta que vamos a hacer aquí es si tiene dos horas disponibles en el día para desarrollar un proyecto que resuelva justamente ese botón rojo. Si una vez que tu prospecto te diga que sí, en ese momento es cuando tú vas a realizar tu propuesta de valor. ¿Y cómo va a ser esta propuesta ahora para conocer el producto? Bueno, para la propuesta de valor para el producto aquí simplemente nosotros vamos a mandar esa información específica que nosotros sabemos que ese producto va a apoyar el área de su salud. ¿Ok? Y bueno, la siguiente pregunta que tú le vas a hacer y que nosotros dentro del equipo consideramos que es mágica es ¿Tienes inconveniente en que te mande información? Aquí con esa pregunta tú te vas a dar cuenta que las personas te van a decir no, mándamela. ¿Ok? Entonces, también apaláncate de estas herramientas que como te comentaba nosotros contamos dentro del equipo y permite también que las herramientas prospecten por ti. puedes apalancarte de tu página de Science si no sabes qué mandarle incluso pregúntale a tu offline entonces permite que estas herramientas hagan el trabajo por ti. Ahora, recuerda que requieres un compromiso de tiempo. ¿A qué me refiero con esto? Una vez que tú le mandes la información haz ese acuerdo de qué día van a revisar juntos la información o que te diga cuándo es cuándo ha revisado esa información o en qué momento él pudo revisar la información. ¿Para qué? Para que entonces te pueda decir qué fue lo que más le gustó. Hazle esta pregunta ¿qué fue lo que más te gustó? No dejemos al aire únicamente pues le mandé la información y ya y no me dijo nada ya no me contestó. No, no, no. Por esta razón es que requerimos ese compromiso y ese seguimiento sobre todo. Y bueno ¿cómo se realiza la propuesta de valor a nuestro mercado caliente? Como te comentaba nuestro mercado caliente son esas personas que ya conocemos que ya tenemos ese vínculo y que realmente no necesitamos como de una una prospección más más intenta de alguna manera porque como te mencionaba ya los conocemos ya sabemos cuál es el botón rojo de alguna manera entonces se recomienda que se realice la propuesta de valor inmediatamente después de que nosotros detectemos ese botón rojo y bueno hazle esta pregunta de oye ¿estás buscando alguna alternativa para este problema para ese botón rojo para este lo que tú ya conoces? Y una vez que la persona te diga que sí ahí es cuando entra tu propuesta de valor. Ahora el mercado caliente no requiere de una prospección como te mencionaba pues más a fondo porque ya como como te decía ya los conocemos simplemente se va a requerir de una propuesta sólida y que vea que tú tienes esa creencia realmente en lo que tú estás desarrollando y bueno ¿qué sucede cuando las personas ya saben que estamos desarrollando este proyecto? Cuando ya saben que estás pues que estás haciendo Usana díselos tal cual díselos directo oye quiero platicarte de Usana ¿qué día puedes regalarme una hora de tu tiempo? Entonces es súper directo con esas personas que ya saben que estamos desarrollando pues este proyecto Ahora ¿cuáles son las recomendaciones que yo te doy al respecto? Primero es que en este proyecto nosotros no convencemos a nadie entonces no te no te enganches en la parte de convencer a las personas si te dicen que no y bueno tampoco se recomienda que hagamos estas propuestas al mercado frío ¿por qué? porque se requiere tener indagar un poco más acerca de lo que te comentaba en un principio de cómo está entonces se requiere calentar esa relación también recuerda que tú ya estás tú ya estás convencido de lo que haces entonces debes tener postura al respecto respecto a tu proyecto eso es súper importante y bueno evidentemente no se invita ni se presenta a nadie que no esté interesado en tu en tu proyecto recuerda que este es un negocio totalmente integral entonces no se trata únicamente de meter personas por meter se trata de que realmente busquemos socios de negocios y que realmente estén interesados en desarrollar este proyecto y como también te lo decía al principio no asumas que las personas van a decirte que no es bien importante que tengas este compromiso de tiempo con tu proyecto y que también te apalanques de las herramientas que te decía que contamos dentro del equipo apaláncate de las presentaciones que hay en línea en línea perdón que puedes encontrar incluso en YouTube de estas presentaciones personalizadas uno a uno de las presentaciones con tu offline o crossline y también ten ese compromiso de de aprender a dar las presentaciones porque tu offline te ayudará con con tres al principio sin embargo también debemos tener ese compromiso para nosotros aprender a dar las presentaciones como te comentaba usa la edificación y que sea una edificación real y sincera y bueno evidentemente la práctica la práctica la práctica toma este el taller de la propuesta de valor frecuentemente para que como te comentaba salga salga natural y lo hagas fluido y bueno algo que a mí me ha me ha funcionado muchísimo es este último tip es enviar a tu offline tu propuesta ¿sale? antes de que tú se la vayas a enviar a tu prospecto revísala junto con tu offline para que de esta manera puedan corregir o puedan perfeccionar y entonces si tú se la puedas mandar a tu a tu prospecto recuerda que nosotros estamos en un negocio de personas entonces es bien importante que que tengas ese interés por la persona las personas se asocian con personas y algo que no me cansaré de decirlo es que lo más valioso de este proyecto eres tú es tu proyecto es lo que tú estás pues le estás compartiendo a las personas entonces yo te invito a que reflexiones el por qué las personas se asociarían contigo y bueno a mí me gustaría dejarlos con esta frase que es los ganadores piensan en términos de yo puedo yo haré y yo soy los perdedores por otro lado se enfocan en lo que deberían hacer deberían haber hecho o en lo que no pueden hacer Denise Wakey por mi parte sería todo les agradezco que se hayan conectado y pues tengan muy buena noche muchísimas gracias Beta por esta capacitación que siempre nos enriquece nos vuelve a refrescar todos estos términos todas estas técnicas y herramientas con las que contamos dentro del sistema para poder crecer en nuestro negocio para poder desarrollarnos para seguir siendo activos y proactivos dentro del equipo también y poder ayudar a nuestros nuevos socios con este tipo de capacitaciones con este tipo de herramientas muchísimas gracias Beta y buenos socios pues gracias por haberse